Ira desatada contra Rusia. Cientos de manifestantes atacan la embajada rusa en Kiev y culpan a Moscú del derribo de un avión militar ucraniano. También el nuevo presidente ucraniano afila su retórica. En un discurso televisado al país, Petro Poroshenko se refiere al ataque con 49 muertos como una cínica acción terrorista. Haremos todo lo necesario para que los culpables rindan cuentas. Y a partir de hoy vamos a contraatacar con dureza en el este del país. Al mismo tiempo, la OTAN difunde material gráfico comprometedor. Estas imágenes satelitales vendrían a demostrar que tanques rusos habrían penetrado en territorio ucraniano y estarían operando en la región de Donetsk. Una vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que se trata de tanques rusos fuera de servicio. Los rusos habrían enseñado a los separatistas a manejarlos y los vehículos habrían cruzado la frontera. Kiev está considerando romper relaciones diplomáticas con Rusia por completo. Eso dijo el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, quien insultó al presidente ruso frente a las cámaras. Moscú ya exigió su dimisión. Mientras tanto, los ucranianos vuelven a Euromaidán para rendir honores a los soldados muertos y esperan que la paz regrese por fin a su país.